Música Música Es el acelerador, puede decir que pero no hay poder Escucho una voz en mi mente y solo dicen ah Oh yeah, ah, oh yeah Quiero estar en tus sueños Oh yeah, ah, oh yeah Quiero estar en tus sueños Es el acelerador, oh yeah Quiero estar en tus sueños Es el acelerador, puede decir que pero no hay poder No hay poder estar en tus sueños Oh yeah, ah, oh yeah Quiero estar en tus sueños ¿Por qué me voy a despedir? ¿Por qué me voy a despedir? ¿Por qué me voy a despedir? Vamos a venir Vamos a venir Vamos a venir En cámara lenta Si me voy a despedir Si me voy a despedir Si me voy a despedir Oh, 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 oh Quiero pensar en un sueño ¿Por qué me voy a despedir? 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 ¡Gracias!